Amigos, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero. No podía venir a Santiago sin conversar con el doctor Ernesto Fadul. Bienvenido. ¿Cómo está? Querido por muchos dominicanos, seguido en las redes sociales, un hombre que goza del aprecio de muchas personas por su franqueza, por la forma en que se expresa, por cómo se divierte también. Usted es muy querido. Muchas gracias, mandante Peguero. Lo que pasa es que hay que ser auténtico. Soy yo así. Desde que yo nací, la vida yo la llevo de una manera que para mí hay que tratar todo el mundo bien. De una manera equilibrada, doctor. Sí. Yo soy una persona que es sensato, sorpreso en medio. Yo miro las cosas. Usted sabe manejar el personaje de lo que es usted también en su vida privada, de lo que ejerce como médico también. Claro. A mí lo que no me gusta son las cosas mal hechas. Ni los maldiciones, ni las drogas, ni los ladrones. Bueno, esa vaina a mí no me gusta. Eso no va con usted. No. Doctor, en estos días usted fue viral a través de las redes sociales sobre un sujeto que aparentemente quería darle unos golpes. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctor? Él se puso conmigo ahí porque me trancó el vehículo. Yo le dije a mí que me hiciera favor quitarlo. Me vio la cara y me dijo, ah, usted es malcriado, no sale en la televisión. Y ya que viene eso, dice, yo no lo voy a quitar. Digo, pues yo le voy a dar el carro para atrás y te voy a dar el carro tuyo. Y se violentó. Pero él no sabe lo que le iba a pasar. Y después de ese corto que se vio, ¿qué pasó? ¿Qué usted ve? No, yo estaba como un león, aunque lo agarraran. Entonces yo salí del vehículo y salió su jefe y me dio para esto. ¿Salió corriendo? Digo, ven, tú no quieres pelear, ven. ¿Y quién fue a mover el vehículo después entonces? ¿Quién bajó a mover el vehículo a él? Un agente que estaba ahí. ¿Y después de eso usted no lo salió a buscar para tener alguna represalia ni nada y eso? No, 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 no. Yo no busco a nadie, yo actúo por mí mismo. Ni llamo policía, ni llamo justicia, nada de eso. ¿Y es la primera vez que usted se ve en un episodio de esta naturaleza, de alguien que se quiere pasar de la raya? No, no, muchas veces. Yo, el que me pone la mano a mí, lo mato. A mí como tú lo odias. Yo sé, se va de vida, pero yo sé matar también. El que me pone la mano a mí, se muere. ¿Usted se cuadró, doctor? Ah, no, yo peleo. ¿Usted se cuadró? Cuando yo le di cuadrado, digo yo, óyeme, pero el doctor no es fácil. Se cuadró y digo yo, bueno, ya está ready para entrarle. Yo tengo 74 años, pero yo peleo. Es el puño que yo me fajo. Yo tengo desarmado. Es para la tropa, ¿eh? Cero seguridad, cero... No, no, yo no jodo con eso. Ni nunca solicitado a la policía que la asigne. Ni mucho menos. No, 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 jamás. Yo hago las cosas atentos a mí. Ni a familia, ni a nadie. Cero influencia política. No, yo no. Ni porque yo soy amigo de fulano. Ni porque yo no. Yo he hecho por mí mismo. Ahora, te voy a decir algo. Yo soy como los jazganos, que no perdonan. El que me hace una vaina mía es para toda la vida. Yo tengo eso. Y si tú se lo encuentras en la calle, después coincide, le da su canquiñazo. No te diría que le dé, pero el que me ha hecho daño, o le ha hecho daño a mi familia, mía, me la tiene que pagar. Sí, no se queda así. Ah, no. Óigame, doctor. Doctor, a mí me gustaría saber, usted como conocedor de la política, ¿cuáles son los posibles escenarios, porque todavía falta mucho para el 2024, los posibles escenarios que usted ve siendo justo, equilibrado, como siempre se ha caracterizado? Bueno, tú sabes que Hipólito Mejí en el 2002 leyó vigencia a Leónel, reformando la constitución y con un eslogan, un eslogan mardito que tiene, que los presidentes no se meten presos. Ahí sí, los recuerdo. Bueno. La primera actuación del presidente Abinader, debido a todo lo que ha tenido, la epidemia y los problemas económicos, que esta gente está en el país desfascado, con los mayores préstamos, pues le dio vigencia a Leónel Fernández. Leónel era un muerto que cogió 4.5, porque el techo del PLD son 39, el PEN con 33 y pico y el 34.5, más o menos. Entonces, la situación que se le presentó a Abinader fue que la comida cara, el combustible caro, la inseguridad, la energía eléctrica cara, la salud, la educación, el problema haitiano. Entonces, él ahí comenzó a mermar. Pero ahora hizo un repunte con el caso haitiano porque se empantaron o no. Y eso le ha hecho sumar malos votos. Ahora mismo, Abinader y Leónel Fernández están cerca. Pues ya había un error de un 3%, que es el error de todas las encuestas. Pero yo considero que están rondando los dos entre el 38 y el 35. ¿35 y el 38? Entre los dos. El presidente Abinader arriba. O Leónel. O Leónel. Cualquiera de los dos pudiera estar arriba en el momento. Sí, sí. ¿Y usted no coincide con esas encuestas que dicen que el presidente tiene una valoración sobre el 53, 60%? No, eso no es verdad. Por ejemplo, aquí en Santiago el sentido del pueblo no es ese. Aquí, por ejemplo, el presidente Abinader ha gobernado el país. Y la base del partido de muchos de ellos aquí, sobre todo en Santiago, están disgustados porque no le ha dado un puerto de trabajo, por ejemplo. Porque cuando tú que una gente de un partido que le dan lo que le dicen que es una sinecura, no es una sinecura. Es un puerto a un trabajador político. Y hay disgusto. Por ejemplo, aquí en Santiago el PRM tiene mucho disgusto. Hay disgusto en Santiago. Sí. ¿No se le ha cumplido con las promesas? No. Y se están cambiando mucho para Leónel, otro para Andiabé y así sucesivamente. O sea, es por ello que el presidente tuvo que tener una residencia aquí en Santiago para dar a entender que él tiene una cercanía como para contrarrestar el impacto de Abel Martínez. Claro. No, Abel Martínez no va para ningún lado. Porque por el partido que tiene. Que ese partido está muy desacreditado. Por ejemplo, el de 28 vuelvan, pero ahora no. Abel Martínez se va a mantener entre un día o un 15%. Más de ahí no coge. Más de ahí. ¿Le conviene entonces Abel aliarse a Leónel desde ahora y presentar una candidatura única y uniforme? No, ya se van a aliar porque hicieron un pacto. Alguien que salió ganando el pacto fue Miguel Vaga Madonado, que lo que tiene es un 2%. No quiere a nadie. Mira, va a haber 7.9 millones de votantes con una tensión de un 30, se queda en 2.4 menos, se queda en 5.5. La unidad va a ser 54.000 votos o 55.000. Si esa mentira que tiró el de O'Neill, que tiene 200.000 votos, 2 millones de votos, entonces él tiene un 40% de los votantes. Y no es verdad. Aquí nadie tiene 40. Ni el PRM tiene 3 millones y Leónel tiene 2. No, eso es mentira. Abel aliarse ganó con 2.2. Acuérdate que fue el 52% ganó. Sí. Y votó nada más alrededor de 5 millones de gente. O sea, que esos son datos que los partidos hacen para abultar y hacer creer ante la opinión pública que ellos tienen un posicionamiento. Mira, Leónel tiene una esperanza. Que son los jóvenes milenios que nacieron en el 2000 y que no vieron todos los robos que hizo a los 12 años. Bueno, desde el 4 al 12. No vieron toda la barbaridad de que en el 98 vendió toda la empresa de corte. El 3 Montalvo, usted me dijo que Montalvo. Y Antonio Isaconde. Dice que hay 800 millones de dólares en la isla Gran Caimán, que son 2 islas. Sí. Y entonces 12 ingenios, 4 millones de tareas de caña. Y toda la barbaridad que hizo este hombre a la sobrevaluación del metro. Que se robaron 30 millones de diandinos. Y esa fundación global, que fue una cosa extorsionada, que pertenece al pueblo dominicano. Esos jóvenes que no vivieron eso, viendo la situación actual, que está muy difícil. Aunque muchas veces la gente quiere decir que eso es mundial. No, porque en Estados Unidos, oye, en Estados Unidos, los mínimos son mil y pico de dólares. Aquí que son 300 dólares. No es lo mismo. No son las mismas condiciones, porque no se paga igual. El peso dominicano vale un chelipico de dólares. Un centavo y pico de dólares. Sí. El peso de aquí. No vale nada. O sea, pero Leonel no merece volver a la presidencia de la República Dominicana. No, no. ¿Representa un peligro, Leonel Fernández? Claro, son ladrones, son ladrón. Delincuentes, un narco. Leonel Quirino, lo denunció con el lavado de 200 millones. Leonel Fernández, Arturo del Tiempo y Más, que metió 48 mil kilos de cocaína, Marbella, España. Dije, el mármol travestino de Barahona, que se lo presentó a Zeloqua, con el embajador de Colombia. ¿Tú no recuerdas eso? Sí. Que estaban en una piscina bañándose. Un puñpero español que trajo 20 mil euros. Y le prestaron 537 millones a Daniel Toribio a la salivista, que es de la joya de ahí. Sí. Para hacer la torre a Tiemar. Sí. A Tiemar. Sí, aquella torre donde un jefe de la policía tenía dos apartamentos y otra cúpula del partido también tenía otra propiedad. Claro. Oye, Leonel la degeneración que hizo, porque Juan Bosch fundó dos partidos de pillo, son todos ladrones, PLD, 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 son delincuentes, son los mismos. Eso es una cosa de sentido común. Eso tú lo palpas y lo ves. Entonces, ¿por eso usted entiende que representa un riesgo que Leonel vuelve? Claro que sí. Leonel fue un peligro eminente. Leonel fue el que dejó el país sin reserva a vender las 33 empresas del código de Trujillo. Tú y yo fue el único que dejó aquí y él debarató el país. Leonel fue el que degeneró el país. ¿Y cuáles serían las claves para Abinader retener el poder? Bueno, si Abinader quiere ganar, tiene que emplazarse a fondo en este aspecto. Tiene que actuar sobre el Vico y sobre Leonel, sobre los dos. Meterlos presos, que hay suficiente prueba para eso. Y dejarse esa pendejada que Hipólito está incidiendo. Porque Hipólito es un analfabeto funcional. Ese tipo es lo que aquí, él cree que haciendo los chistes que hace con eso, el país va a ganar, quiere que mete la hija. Este país no es para mujeres, este país es para hombres. ¿Usted no le da posibilidades a Carolina Mejía? No, hombre, no. No tiene capacidad. Oye, Hipólito, mira, para ser presidente de un país es coyuntural. Un momento dado se presentó una situación. ¿Quién iba a pensar que dos viejos le iban a levantar la mano al Leonelito? Ese mariponazo. Le levantan la mano y miren el desastre que hizo. Miren el desastre que hizo Abinader. El P. le dice un desastre aquí. Es irremediable lo que han hecho. En el famoso Frente Patriótico. Ah, ya, ya. Eso fue un beso, un desastre. Las instituciones aquí se generan. Y todos son pájaros. El único que no es pájaro es Danilo Medina porque es Vico. Yo nunca he visto un pájaro, Vico. Yo he visto un pájaro haitiano, pero Vico no. Y Abel Martínez. ¿Cuál es su valoración de Abel? Abel Martínez es un buen candidato, ¿eh? El mejor cínico que hemos tenido, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Mejor que Suez y mejor que lo que ha pasado por ahí. Sí, sí, sí. Pues mucho. Sí. Ha descentrado la ciudad, sacó a los haitianos de Pueblo Nuevo, las tienen limpiecitas. El hombre ha funcionado, pero tiene un partido que son unos delincuentes, unos pillos. ¿Y sobre las auditorías al ayuntamiento que no aparecen, que no se publican? ¿Qué ha pasado ahí, doctor? Yo me recuerdo que Cerulles llevó a José Enrique Suez. José Enrique Suez hasta le ganó el pleito por un millón de pesos. Y que me vi un de facto, una va a ir. No creo que la gente coja el dinero así cuando hay papel en el medio. Porque hay una cosa que se llama soborno. Sí. Que Leone lo puso, por ejemplo, a la orden del día. El soborno, la contumelia, el enriquecimiento ilícito y el saqueo descarado del erario público. Sobre Ralf y Domínguez Trujillo, ¿qué usted opina? ¿Usted en una oportunidad fue hasta candidato o precandidato a diputado? Yo estoy con él. ¿Usted sigue con él? Y voy con él, sí. Ralf y Trujillo es una opción de poder en este país. Porque vende algo nuevo de que el país, por ejemplo, lo que necesita ahora mismo es patriotismo. No, necesitamos una resistencia contra el problema haitiano y necesitamos poner orden en el país. Las naciones se disuelven por falta de orden. Él tiene un discurso demoledor. Y ese orden que vende, fíjate que Rusia, que es una autocracia, igual que la China, y la dictadura de Nicaragua, Cuba, Venezuela, son países constituidos porque hay orden. Entonces, es lo que vende. Ralf y ahora mismo, cuando lo aprueben como candidato, va a ocupar, va a pelear con León en el primer puerto de la oposición. ¿Usted cree? ¿A ese nivel? ¿A pelear con León en el primer puerto? Sí. ¿Pero qué le va a entender eso? Mira, en la diáspora nuestra hay 1.200.000 votantes, sobre todo en Estados Unidos, que son más que en Sudamérica y en Europa. Y él tiene ahí de un 60 a un 70% de simpatía de los ciudadanos. Yo le calculo que tiene una simpatía de como de medio millón de ciudadanos que votarán por él. Estén en el exterior, seguro. Que votarán por él, que hay como un 10% ahí nada más. Sí. Ahora mismo. Y aquí se hizo una encuesta los otros días y le pusieron que tenía un 8. ¿Un 8? Sí. Bueno, no está mal, un 8. No, y todavía no es el candidato oficial, porque la Junta ni que los antitrujillistas están atacando a ese muchacho, que nada, ni conoció a su abuelo, ni mucho menos, tiene que ver con las actuaciones que pasaron y que los norteamericanos ponían dictadores en América, en todos los sitios de América. Y lo van a bloquear a él, para que... Bueno, ahí vi un juez hablando, Samir Isa, que ese como que no está de acuerdo. Pero el juez lo que tiene que aplicar es la justicia, la constitución dominicana. La constitución dice, el artículo 20 le pone un pero a él ahí. Pero en el artículo 39, en el artículo 43 y el 123 que es presidencial, dicen que para ser presidente más que ser dominicano. Hay tres contra uno. Además, si le están exigiendo que renuncie a la ciudadanía, él fue un exilado y nació en el exterior por contrañimiento. Y la constitución dice que nosotros somos dominicanos por nacimiento y origen. Entonces, León F. Hernández tiene donacionalidad. Balaguer era puertorriqueño. Morales Trucoso era puertorriqueño. Juan Bo era español. El penco es canadiense. Entonces, se le va a aplicar a uno y a otro no. Ahí es que está el detalle entonces, doctor. Claro. Si se le quiere aplicar únicamente esta regla a RANFIS. Exacto. ¿Y por qué le tienen miedo? Oye, si el hombre funciona de manera tal que el país necesita de una persona que por lo menos hasta ahora no ha gobernado el país, es una gente sana porque lo ha gobernado todavía. Oye, porque aquí ha habido presidentes que no han tenido cerebro, pero han gobernado más o menos, que no han metido las manos en el erario público. Pero usted no cree que le hace daño el hecho de que él en su discurso tenga mano dura. No, porque hay que poner mano dura. Hay un sector que teme que esa mano dura se le aplique al ciudadano común. También, es que te voy a decir una cosa. Balaguer decía que la Constitución era un pedazo de papel porque nosotros los dominicanos no la respetamos. Eso lo dijo la Salle en 1825 y lo dijo Simón Bolívar. Y lo dijeron muchos de ellos. Pero te voy a decir algo. Aquí hay que respetar la ley. Aquí no se respeta la ley. Aquí no solo los milicanos somos muy rebeldes. Tú ves que si un policía no te aplica dos palos y te doblan un brazo, o te somete a la obediencia, o te amadrina, como ellos dicen, tú le haces resistencia. Y si en el país de Estados Unidos te hacen así, tú vas con un mansito. Es aquí a joder y allá afuera no. Entonces, hay que poner odio en el país. Aquí yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, el problema haitiano. A esa gente hay que darle con todo. ¿En qué sentido, doctor? ¿Qué usted propone? ¿Cuál sería la línea, por ejemplo, de un Ramfis? Si llegase al poder. Bueno, todo el ilegal es para afuera. Y venir con contacto de trabajo. ¿Por qué es que no estamos haitianizando? Es una tribu depredadora. Hablan una lengua que solamente la hablan ellos. No mandan sus hijos a la escuela. Hacen sus necesidades en la calle. Son individuos que en el único sitio que no están es en el puerto interno. Después están en todos los sitios. No dejan ningún tipo de beneficio. Es un obrero no calificado. Entonces nos ven con ojeriza porque la constitución de ella, en el artículo 147 del 1842, viene eso. Dicen que si vas a una provincia de Haití, dicen ellos. Eso lo dijo Faustino Zuluc, que lo invadió cuando operó Santana, que por él no hablamos patuada. Con 800 hombres, derrotó un ejército de 10.000 hombres en la batalla de la carrera. ¿Y qué sectoras que lo quieren sacar de...? No, no, pero Santana tiene valor. Hizo esta república y la decapitó. Pero era un general que no fue inconsulto, Caudillo, como dice el himno, no. Él habló con Angulo Gulidi y con José Manuel Gabán, el que hizo Enriquillo. Y le dijo que qué le parecía si buscábamos España, porque había un peligro, que nosotros éramos 76.000 personas y los haitianos 400.000. Y con las armas napoleónicas. Y aquí había un rebus grandísimo, que era que Pimentel, un hombre de la Marte Fafán nos quería llevar para Inglaterra, Buenaventura va a ir para Francia, los trinitarios por otro lado y Santana españolizado. Y él dijo, hablamos español, estábamos cristianizados, nos llevamos bien con ellos, vamos a darle... porque se buscaba el amo blanco. Entonces, vino la presencia de sesión americana y en la isla Beata, la isla de Guano, frente a Barahona, los americanos pusieron la bandera americana y Santana lo sacó. Y el país estaba quebrado. Cuando Buenaventura va, en 1857, en el placer de los estudios, frente a la calle Pina, que vinieron los tabaqueros de Francia, de Cerdeña y de Alemania, que fueron los que los lajeron en la coedión para tocar en Merega, porque en Merega antes se tocaba con guitarra. Cogió y tuvo que dar de Santana 5.000 pesos fuertes para que no los cañonearan. Y fue el único presidente que renunció tres veces para no pelear con los dominicanos. Y fue tan así que dejó la presidencia de la República por ser un cargo de marqués. Creo que es un marqués. Eso no hace nada. Porque tenía un afán paternalista. Él vivía ahí en la calle Mella, Equina, Belé, que existió el maestro de Santiago después del monumento y la fortaleza de San Luis. Pero que por él no hablamos patuá. Por ese señor. Gracias a él. No, porque fue grande en Haití el mayor peligro que ha existido desde el nacimiento de la República en toda la época. El haitiano no ve con la rabia y se lo ojo. Esto no es un problema racial. Esto es un problema es de nacionalidad y la patria no se negocia y punto. ¿Y cómo usted ve las acciones que ha tomado el presidente Abinader? ¿Y cómo usted ve la respuesta que ha dado Haití que esta misma semana se estuvo tratando de bloquear que se accediera? Y ahora también ellos no muestran ningún interés para que se restablezca ese comercio entre la República Dominicana y Haití y también están colocando también retroexcavadoras para seguir desviando parte de esas aguas. Sí, pero eso está igualmente. Eso no nos afecta a nosotros porque esto está aquí en Loma de Cabrera que pertenece a Dajabón. Oye bien, eso le ha dado le han subido los puntos a Abinader. Se ha empantalonado. Porque el problema es que ese río en el 1936 Trujillo le dio la parte este a ellos porque se estuvieran tranquilos. Porque en el año 1801 Trujillo y Berti cuando murió Leclerc que está casando con Paulina el hermano de la Polón Bonaparte murió en la Fiebre Amarilla con 50.000 soldados franceses. Trujillo una vez cogió la caoba cogió San Rafael de la Atalaya hincha y San Miguel cuatro posesiones españolas y se la anexó. Era más para allá que nosotros estábamos. Entonces Trujillo cuando se hizo Horacio Vázquez hizo con el presidente joven que presionó Horacio Vázquez Horacio Vázquez comentó el error el lago Sumatra que es un lago que está entre Haití aquí le dio la parte este del lago a los a los haitianos. Entonces el presidente el presidente de la que era el embajador de Francia vino aquí y le dijo mire viejo de mierda coño soy suyo nosotros los dominicanos pero ya estaba la depresión en pie ahí lo habían operado de un riñón de un riñón mudo con hibernación se llama hidronefrosis que se llena de agua por una piedra y se pide el riñón en bóximo. Cuando vino Alfonce que es vicepresidente era el enemigo Trujillo y Trujillo le dejó el 24 de febrero de 1930 de Santiago salieron y allá cuando estaba el coronel Almanza delante del embajador americano le dijo le dice Horacio Vázquez mira él me quiere tumbar y Trujillo le dijo no señor yo no lo quiero tumbar usted es mi jefe Almanza vaya a detener la gente de Santiago pero cuando se fue el embajador y me dijo Trujillo le dijo Almanza déjalo entrar pero Horacio era un fatal Horacio moría aquí en 1903 porque quería la presidencia por la fuerza incluso se puso en contra de Juan Isidro Jiménez que era el presidente que lo estaba haciendo aceptablemente y él quería ella era una pieza americana igual que Moncácer era en Caliese de lo que Estados Unidos le llama Orman nuestro hombre gente clave bueno cuando mataron a Lili quienes operaron en la muerte de Lili para matar fue Moncáceres y Horacio Vázquez y entonces Lili Maquillen lo mató porque puso la de el terreno en manos de los holandeses y Maquillen le dijo nosotros los americanos lo cuento nosotros matenlo pero a Maquillen lo matan en 1901 en una reelección en Estados Unidos y el hecho de que el gobierno haya flexibilizado las medidas doctor Fadol como usted lo ve el comercio porque la gente dice ok ahora después que ya dijeron que se iba a mantener cerrado abrir la frontera es como doblegarse mira que es lo que pasa Haití no compra 60 mil millones de pesos al año son 150 millones diarios que se dejan de entrar del país pero Lindbergh Cruz que es un estúpido yo no sé por qué a mí nadie lo tiene ahí que es un agente de Hipólito ese tipo viene que votarlo hace tiempo los plátanos cuentan 25 y 30 pesos porque él tiene cuatro fincas de plátano y a él le conviene que los plátanos estén caros así mismo es que él tiene la mayor finca de plátano del país por eso yo le digo a los pobres que no compren un plátano que no compren una libra de arroz que comen tres días con una libra de arroz una gente y el plátano dame uno que va a comprar un día entonces a mí nadie tiene que votar una base de gente mira el hijo de Sonia Guzmán votarlo el Inespre sí eso es lo que sabe del mueble ese hay que votarlo para afuera ¿cuál otro hay que votarlo? ahí hay que votar de obra pública Adelini por eso me le ha matado una base de gente en la autopista y una base de rotonda para matar gente es un desojo en tres años para ser Balaguer es la autopista de aquí a la capital en año y medio en tres años con un pedazo de autopista ahí matando gente una base de rotonda una base de locura para robar ese es un deserebrado tiene mucho tiempo esa autopista tiene mucho tiempo y muchos recursos que se ha llevado 14 mil millones después que esa autopista se pagó el presidente Abinader va a tener que tomar gante en el asunto porque ese contrato no está claro eso no está claro el contrato de esas adendas que se hicieron para la terminación de la autopista no no está claro eso ahí no está claro mira por ejemplo y Tobizón no tiene una fórmula pero no se la quiere que la aplique ¿sabes cuál es la fórmula? ¿cuál es la fórmula? ¿tú sabes que Hipólito firmó contra el tratado de Descastas sí pero no lo puso en práctica Leónelito que lo pone en práctica en el 2005 con una ley luego hace otra en el 2006 y la última la hace en el 2012 esas tres leyes tienen que estar derogadas este muchacho el licenciado Roberto fichado de Juan sí gran amigo nuestro de esta plataforma ese muchacho tiene allá en el tribunal constitucional diciendo que esas tres leyes hay que derogadas que eran transitorias exacto hay 117 millones 117 pesos o sea que un galón de combustible le cuesta 293 pesos si tú le quitas 117 el gobierno no está cogiendo esos cuantos es ilegal sí es la gasolina más cara de América para más también en esta administración se le aumentó el margen de ganancia a las estaciones de combustible que es otra de las cosas que precisa Renverto Pichardo en la investigación claro oye otra cosa el dengue ay doctor eso está matando el país pero eso es culpa de salud pública te voy a explicar el AEDG que es un mosquito que es un mosquito milenario que mató Alejandro Mano que transmite varias enfermedades el dengue la chikungunya el oñón oñón el mazaro la fiebre amarilla el zika el dengue tiene cuatro cepas la segunda es el moragripera que es la que mata las otras son tres rompehuelos el hombre es un elabón más de la cadena de transmisión de la enfermedad donde que el mosquito se multiplica y sobre todo la hembra que pica de día porque ella es hematófaga mientras el machito lo que pica es florecita en las aguas limpias es estancada coño más de una brigada casa por casa a la ama de casa pobre que coge agua en un tanque que tapen esa agua que le echen cloro y a lo que y a las mujeres ricas que tienen jardines que los floreros esa agua limpia que la boten y a los gomeros que están en la calle que tienen esa agua posada en la goma que estén bajo techo porque si donde estamos aquí una gente no del dengue el mosquito está a los 350 metros dando vueltas para picar otros entonces eso es un descuido de salud pública y quien protege al de salud pública se habla de que una mujer es quien lo lo tiene como padre y la avise ay 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 como que como que le tienen una protección especial que no importa lo que pase no importa quien se muera nadie lo saca de ahí ahí vi yo esa mujer hablando ayer esa señora que se da vergüenza que no va a afectar la guerra de jama israel pero eso empezó ahora mismo ya se quien agarraría pero que tiene mejor lo que ver con los judíos y jama están hablando de suministro de gas natural que procede desde allá y que eso no va a afectar a nosotros decía una nota del gobierno del gas natural que eso va a afectar pero de jama del medio oriente no pero jama es una ciudad que hay en siria está lepo jama jon latakia dibli y damasco ahí no hay gas y raíz tampoco tienen un poco de petróleo 5 millones de barriles se ha cambiado ayer se disparó esta semana el petróleo por el conflicto pero más bien el problema es que los de Ucrania que surtía Europa lo estamos surtiendo nosotros a Europa por eso que las cosas se han encarecido el girasol de Ucrania que es granero de los cosacos y allá de Rusia ya no entonces el aceite lo están llevando de aquí para allá ese aceite verde que está tan caro ahora en Europa y en el mundo España es que más yo produce y le vendía a Italia y le vendía a Portugal y ellos lo envasan como si fueran ellos pero te voy a decir una cosa nosotros los plátanos la yuca la batata el ñame la yautía eso es de aquí eso no es de Ucrania porque están tan caros totalmente eso es producción local el pollo no baja de 90 pesos y 85 la vaina ni con la frontera cerrada bajo el pollo los huevos no bajan entonces ahora mismo yo tengo un amigo que es un granjero y están vendiendo el kilo de cerdo a 100 pesos pero tú vas a comprar a un supermercado y si no da 180 por una libra no te la llevas totalmente entonces que donde está el control de precios ahora se tapó el presidente diciendo que el control de precios nada tiene que ver con los precios altos pero INEPRE tiene que ver porque Balaguey INEPRE para cuando los empresarios hubiese agiostismo e importar para forzar al empresario que sin razón de ser habían subido los precios auto subió la salsa cómreme dos bancos de salsa claro el aceite cómreme dos bancos de aceite por eso se llama INEPRE Instituto Nacional de Estabilización de Precios tú nunca has visto una guaguita en la calle tú la has visto por mi casa va una vez a la semana cerca y se hacen una fila interminable donde se le viola la dignidad a las personas donde el camioncito está supuesto llegar a las 8 y a veces son las 11 y el camioncito no aparece y tú en la fila y cuando llega la gente ya se ha acabado el pollo cuando llevan pollo o ya se ha acabado el huevo que es lo que más rápido la gente se lleva lo que sí tiene bueno son unos saquitos de arroz que cuentan como 500 pesos y te dan 20 libras tú tienes la suerte aquí en Santiago no se ve el INESPRE y ya Santiago tiene 900 mil habitantes que van a votar y no se ven los camiones de INESPRE no, aquí no ay tú eso es un detalle también que la gente oye Santiago aporta un 17% de Producto Interno Bruto y no se le devuelve nada Santiago no ha avanzado en nada proyecto de esta gente hablando caballá nada pero se habla de mega inversiones que si 2 mil que si 3 mil que si 5 mil que si 6 mil millones yo digo pero ¿qué está pasando? mira en vez de yo hacer un teleférico y hacer un monoriel monoriel rompo calle y es para toda la vida y no necesitan que eso tenga mantenimiento o sea que debió expandir mejor las vías claro la calle más expansión de la ciudad hace otro puente para Bellavista ya Santiago tiene 900 mil habitantes o sea entre la provincia entre las 2 millones la provincia ¿y qué otros funcionarios debería Binader mandar para su casa? bueno tendría que votar ahí a a un tal santo que tiene ahí que yo yo el santo el viceministro de la presidencia esa gente responde a los vicinos luego el sustituto de Macarrulla si Macarrulla sigue incidiendo la política ahí porque aquí yo no sé por qué no lo meten preso mira como lo dejaron fuera del expediente de las cárceles y se le sigue dando adenda y encima de la adenda ahí entonces se le dio otra partida para que concluyan lo que nunca terminaron mira este país es eminentemente político es la voluntad del presidente aquí lo han a mi nadie no puede decir que es justicia independiente porque el procurador lo nombra a él el procurador tiene el mismo rango el presidente de la suprema corte de justicia lo único que en un caso de la falta de presidente y vicepresidente puede ocupar la presidencia por 15 días lo que hacen las elecciones es lo único pero tiene el mismo rango el 50% de los fiscales lo nombra a él sobre todo el fiscales de la capital de Santiago es decir que ese es un cuento es la voluntad política le ha quedado de ver Miriam Germán al país o ella opera según la de el presidente no Miriam Germán es una mujer muy independiente una mujer muy seria esa señora la conozco yo desde que estudiaba en Santiago en el año 69 estudiaba ya aquí y su valoración de su desempeño al frente de la propiedad es una mujer muy seria esa señora no se doblega a ella señora le faltaron un desrespeto Jan Erlán y ese muchacho le faltó el respeto pero fue Evico que lo mandó Evico José es maligno muy malo Danilo Medina malo un degenerado una familia de ladrones todos son ladrones no hay uno que no sea ladrón de Arroyo Carlos eso y usted supo de una carta que supuestamente le envió José Ramón Peralta a Danilo estuvo circulando como ese rumor de lo de Ramón Peralta a Danilo Medina una carta desde la prisión como que le habría enviado una carta no José Ramón sabe todas las jugadas que habían ahí igual que un hermano de Padre Pérez que se mató o Caelito eso saben todas las jugadas saben de todos los robos por eso Danilo no lo ha dicho el que se mató fue Reinaldo si se estaba muriendo ya para que sufrimiento pero oye las tres avionetas que se tiraron en el este eran de Danilo de la droga y de Padre Pérez ese que se mató lo que pasa que el hermano del jefe de DNI eso se quedó callado esto es tierra de nadie no apareció el piloto nunca ni la droga ni el lavado ni nada que tiraron el este en la de la avioneta tú no te recuerdas si yo recuerdo claro tres tres claro Danilo Danilo o sea un capo grande y las confesiones de César el abusador eso se va a quedar no se va a utilizar los americanos se quedarán con la información reservada que va a pasar con esa confesión están negociando con él a César le van a meter 10 años pues ya está casi aquí sí porque él va va a declarar está declarando porque yo tengo que decir una cosa aquí es PLD metió más droga fíjate en lo que ha hecho el general ahora Cabrero Ulloa que hay que hacerle una estatua a ese hombre aquí ponerle traje de héroes nombrar una calle cómo ha cogido droga más que en toda la vida de que Leonel Fernández le dio el frigorífico ahí en Punta Caucedo a los empresarios de ahí es que más droga meten para Holanda ahí sí y allá en Punta Cana porque el Jardín está controlado más o menos ahí tenían unos rayos aquí para haber fulgones vacíos los famosos rayos aquí de los aliados aquellos entonces que tuvieron que sacar a los nacionalistas sucede lo siguiente que el que están acusando ahora el senador Meléndez se le iba a regalar Hipólito y después se le iba a vender sí y si hay mujer de boca está de falda y vaina ¿tú te recuerdas? ay sí sí ¿te recuerdas? que le sacaron una cosa de la romana de una muchachita que ellos manoseaban por ahí exactamente se estuvieron en un en un crucero ay sí o en un yate ahora Meléndez Donatron no puede o no y y ahora Amelgen Amelgen sí Amelgen Amelgen lo soltaron y Amelgen también sí Amelgen es otamólogo porque Amelgen cometió el error que hizo un procedimiento con los desprendimientos de retina las lesiones de retina que insuflando aire como cuando se hace una cirugía de retina que al paciente se le dice que tiene que estar acostado un tiempo como boca arriba para que se lleve bien la retina que tiene 10 capas sí entonces él cogió y puso en un año 78 casos de eso ay 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 para engañar a los americanos y dice a los americanos pero ven acá en tu red no porque aparece un desprendimiento que estaba 50 vigentes pero no de cada vigente y lo agarran y ahí lo cogieron pero lo soltaron a Donald Trump Donald Trump que va a ser presidente de Estados Unidos y y y y usted cree que Donald Trump pueda ser a pesar de todos esos casos judiciales pueda llegar a la presidencia sí la constitución no habla de eso no se lo prohíbe es lo mejor que sucedería porque ese viejo tirapeo ha destruido ese país eso me tiene Parkinson tú no ves esa es patricidad le falla la memoria es un desgenerado quiere que tu amigo sea maricón y tú sea marihuana tú no ves que lo manda una base pájaro para acá sí y cogió ahí Donald Trump dijo que el maestro que le diga a un muchacho que tiene cuerpo atrapado equivocado va preso y esa daña de que baño para pájaro y baño eso ya acabó y aquí lo vamos a poner eso si ganas la fritujillo eso aquí se van a entrar el cande derecho que una vez nadie va a hablar fino cero promoción a agenda rara del mundo pero a mí nada él tiene el ejército de Blanco esa pájara y que lo que debía con un rostal la superstición que José Blanco mató más de 200 dominicanos el 24 de abril de 1984 eso es lo que él tiene que hacer por hambre él lo mató eso es lo que tienen que hacer no promover agendas del palacio yo lo saco para estar de ahí Donald Trump sacó de la Casa Blanca una habitación rosada tú no lo has visto los pasos bugarrónicos que tiene Obama unos pasitos tuntunas bugarrónicos caminando y el Clinton eso es uno de generado la Hillary sea una de generada esa gente oye esa nación la han destruido a mí lo que más me duele de nosotros los dominicanos que vivimos allá que defiendan los demócratas cuando los demócratas no quieren meter los haitianos aquí solamente porque tienen una mini restauración de su beneficio ellos dicen que la solución del problema haitiano somos los dominicanos y hay un problema que ellos no quieren entender que los haitianos no se van a dejar gobernar de nosotros ni nosotros de ellos entonces ellos allá y nosotros aquí son historias totalmente distintas no, que los van a dejar gobernar y sobre esta misión de Kenia que ahora se ha pausado ¿usted cree que eso pudiera resolver la situación de Haití una misión militar? esos son criminales esa gente de Kenia esa gente no juega ellos han ido a 40 misiones de la ONU esas gente son asesinos eso es para matar gente lo que pasa es que Haití hay que controlarlo porque eso es tierra de nadie mira yo recuerdo que todavía existe aún estando Bill Clinton allá de presidente por 10 años y estando la ONU allá en City Soler se tiran diario 6 y 8 avionetas llenas de drogas y los americanos ahí no se atrevían a entrar a City Soler a los públicos se tiraban ya las 6 de la tarde se estaban tirando 6 y 8 avionetas y no se atrevían diarias entonces ellos saben que para controlar eso tienen que llevar a esa gente esa gente del este los kenianos eso si sobre todo también que son de África y no es lo mismo que le lleven los blanquitos que ellos le tienen mucho más repugio es que la constitución haitiana dice que para ser presidente tiene que ser negro no puede ser blanco incluso cuando Alejandro Pestión que era mulato que era de costa de marfil porque hay que hay que hacer haitianos son de Angola y los no son de costa de marfil de Saline el enemigo de Pestión la verdad que de Saline muere y Pestión después se hace cargo de Haití entero Alejandro Pestión que era jefe de ingeniería que fue quien le dio las armas a Bolívar para que para que liberara ese país pero si porque a Bolívar le dieron una pela en la batalla de Salina tomamos el asturiano en el 1813 y ahí vino derrotado para acá y después Bolívar lo traicionó Balaguer quiere justificar ese hecho diciendo que como Santander había hecho la constitución venezolana y la bolivariana pues tenía un problema porque Bolívar Santander le salió con un puñal para matar a Bolívar y a Bolívar le perdió la vida ahí es que Bolívar dice me atan las leyes pero me arrastran las circunstancias y no lo dejo vivo entonces ahí Duñez de Cáceres que era el rector de la universidad la famosa España Boba que tuvimos en 1812 de la famosa constitución La Pepa que le llamaban que era de Cádiz que nosotros éramos provincia de España en 1812 le dijo que queríamos ser la Gran Colombia y Bolívar dijo que no que esto era de Haití entonces inmediatamente vino Boyer valló Laila y él le tuvo que entregar la llave a pesar de que él se fue y fue gobernador de Tamaulipas México Duñez de Cáceres allá México entonces Boyer estuvo aquí y quería en la universidad de la edad francés y quería implementar el sistema de cuerda de la tierra pero no se le dio ninguna de las dos se le no el pueblo se reveló y sobre la intención que muchos presumen que puedan tener los haitianos que se marchan y que pudieran volver o en condición de refugiados o en condición de atacar a la República Dominicana que usted pudiera decir bueno Haití es un peligro como yo te dije hace un momento es el mayor peligro que ha existido sobre la República Dominicana de su fundación en toda la época ellos dicen en ese artículo de 1800 que la provincia de Zimbabue es de ellos además de eso ellos son personas que a nosotros nos ven como intrusos y los intrusos son ellos que no tienen papeles y la constitución de ellos es pero Haití surge como nación en el 1628 nosotros surgimos como nación en el 1492 porque Colón vino al cacicago de Maguá que la Isabela había entrado de este lado y de aquel lado Bacanagari estaba del lado de ellos allá el niño Matú que estaba con Colón por eso dice con usted Matú vivía aquí arriba que se bajó en la batalla de Santo Cerro en el segundo viaje de Colón que hay una distorsión de la historia porque cuando estaba con su hermano Bartolomé Colón en Santo Cerro eso fue en el 1494 el 17 de enero a las 2 y media de la tarde entonces el cacique Guarioné era el jefe de la vega y el padre Ruy había cristianizado esos taínos estaban los taínos y estaban los ineri que eran los civiles de los taínos entonces Caonabo que venía de la isla Lucaya de la Bahama que en un lugar teniente llamado Ustemate que era un bico de San Juan de la Maguana que quería como el bico dañino de Bremedina y de Vigiano cogían a los taínos solterones le cortaban los testículos lo cebaban y se lo comían entonces fueron a asediar a las tropas españolas y a los taínos en Santo Cerro y le decían no lo vamos a comer entonces flaquearon los taínos entonces el padre Ruy dijo que se apareció la Vicente de la Mercedes en un lípero ¿me entiendes? y entonces arrengó la tropa y se cogió un nuevo aire y derrotaron a los caribes entonces luego Caonabo se enamoró de Anacaona que era hermana de Boechío y ella le dijo que eso no se hacía entonces limaron las aperezas y los caribes lo cazaron con los taínos y nacieron los ciguayos wow que mezcla esa es la mezcla que en el en el huevo de Cambrón de la Flecha allá en Samaná le tiraron a los barcos los ciguayos famosos yo cuando fui en un barco una vez a Dominica donde hay 365 ríos que hay islas como San Martín que se surte de ahí que tienen los holandeses y los franceses dividiendo esa isla vi una reserva de Indio Caribe de cerca de ahí quedaban sí de 4000 eso fue en el año 95 wow y una reserva de griegos también había ahí en esa islita claro o sea que Haití no puede no puede indicar que estos son territorios que milenariamente le han pertenecido sino que eso fue estuvo ocupado mucho antes por la población indígena y después por la población española que llegó a Colón y después cuando se hubo la división ya de la isla que Francia ocupó la parte oeste eso es así lo que pasa es que hay muchas distorsiones tú ves por ejemplo tú ves en la República Dominicana tuvimos 36 guerrillas y cuatro campañas y todas se las ganamos y le hicimos una incursión en el 1850 buena aventura a eso que Francia e Inglaterra nos reconoció como nación porque se le acabaran la vaina a ellos porque su luz atentó contra nosotros hasta el 1856 la última batalla entonces Fabri y Efra dijo que la invasión iba a ser pacífica mirarla ahí ahí está la invasión del vientre que tenemos por eso es que Santana mata a Sánchez porque Sánchez fue a a Londres y se reunió con Buenaventura Bay que era el enemigo natural del partido rojo de Santana entonces entró por Haití y combina con los haitianos para atacar la república y la constitución de Santana decía que la traición se pegaba con la muerte y por ello que lo mata lo mata pero Sánchez fue el que jugó a Duvalier en el 1400 en el 1849 era eficaz y condenó a Duvalier a matar la muerte eso no lo quieren decir los historiadores omiten esa parte claro cuando Lili puso los tres padres de la patria le dijo Lili puso a Sánchez por papilla tenía un hijo llamado papilla y le dijo un señor a Lili tres padres aparecen no muevan los santos que se caen la itaja déjalo ahí vamos a dejarlo de tamaño y fue el que trajo los retos de los artes Lili de Venezuela claro es porque los trajo sí oye pero de verdad ha sido un recuento súper interesante con el doctor Fadur el lavado de activos sigue vigente aquí en Santiago sí qué ha pasado con eso porque las autoridades a pesar de montar distintos operativos que si Discovery 2.0 que si que se yo que todo sigue claro incluso el robo al estado se considera un lavado de activos o sea que si el leonés hay que jugar por el lavado de activos y hay vehículos y hay todas esas familias esos son lavados de activos debería promoverse una ley de patrimonio justificado el que no pueda decir yo tengo este dinero y no sé cómo me llegó aquí automáticamente el estado pero mira todos esos bancos que tuve que se crearon aquí hace 60 años son dinero raro mira el Banco Popular cuando Chavarria dio el golpe aquel sábado 19 de noviembre del 1961 que Ramfey se fue en el yate angelita que salió de Barahola se llamaba en el yate él lo hizo devolver en el yate cogió ese dinero que había en el yate el segundo mando del Banco Popular era el hermano general de Chavarria si hasta que murió el día pasado supe si los abogados del banco eran frase de Castillo y todavía hay abogados de banco es un señor que trabaja con ese banco y uno que murió que fue de la de la suprema trabajaba con Prasel yo lo conocí pero aquí hay capitales que hay que investigar de droga la droga de Kirin no iba para una zona franca era no era para un centro médico cuando pararon al capitán familia claro Kirino era para la zona franca el coronel familia si que después cayó por otro caso exactamente después cayó por otro caso por una droga que iba para Puerto Rico que llamó al secretario de la Fuerza Armada y allá le dijeron en la DEA le dijeron a Florentino no te metes en esta vaina pero la suprema corte de justicia la hizo mil millones pero esto Kirin si a Margarita pero no Margarita la de Leonel Margarita la que mujer Margarita Gómez de Florentino y Florentino la decoradora y a una hija de Leonel la droga entrelazando todos los estamentos Chacho Kirino tenía un poder Leonel porque lo nacionó pero Leonel nacionó a Gaddafi a Guamá a Gaddafi te voy a contar ¿cómo fue eso doctor? mira él era amigo de Gaddafi entonces Chávez le dijo a Leonel que el hijo de Gaddafi que estaba aquí lo mandaron para la isla Margarita allá en Venezuela ¿tú te recuerdas cuando se robaron el avión que metieron preso o que querían acusar al hijo de Pés hay si la avioneta que se robaron de Punta Cana no un avión no un avión no no de Joaquín Balaguer ah ok ok era un avión entonces ese avión que se robaron llevaba el hijo de Gaddafi pues ya lo llevó porque Leonel no quería meterse en eso y se echó para atrás entonces se robaron 10 cuartos se robaron el avión y lo llevan para Venezuela y lo dejaron en Maracaibo en la frontera allá dejaron al hijo de Gaddafi el hijo de Gaddafi tiene una hija y un hijo que vive en Margarita oye eso le sacó los pies Leonel al hijo de Gaddafi a Chávez a Chávez sí porque Chávez estaba combinado con Gaddafi sí 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 tú ves ese avión que se robaron fue para ese fin para ese fin ay Dios para llevarse al hijo de Gaddafi para allá wow pero oye ellos Gaddafi sacaron de allá de Libia un avión versoamericano ¿cómo le llama? C5 sí lleno de oro y dólares y vainas eso trajeron un barco que se acabó y parte de eso llegó aquí al país claro ¿y quién se quedó con eso doctor? Leonel una parte una parte Leonel es el hombre más rico en este país Leonel yo le calculo una fortuna de 6 mil millones de dólares wow cuidado sin más en Puerta de Hierro en Madrid que estaba la base de Torrejón de Aldó a 19 kilómetros de Madrid allá compré un edificio de 18 millones de euros pero ¿y quién le maneja el dinero? ¿por qué él en su cuenta no tiene ese dinero? la gente de PLD tiene Dian Dino tiene un restaurante que lo compré en el 2007 en Orlando con un hotel pero Dian Dino se ha enfriado el caso de él como que después de la auditoría de la cámara de cuentas se quedó ahí no ha habido sometimiento no ha habido nada hay acuerdo de impunidad tú sabes que Hipólito y el mismo Abinadez pasaron con León para ganar la PLD en el 2019 hubo un arreglo un acuerdo de impunidad y ahora hay otro acuerdo entre Evico y Abinadez para jodiarle a León elito otro acuerdo de nuevo claro o sea la política la política es lo que conviene o lo que no conviene o sea que vendieron a Abel Martínez ya ellos pero que Abel aunque no lo hubiesen vendido no va para ningún lado yo soy oye yo soy amigo de él no lo conozco con personal con lo que yo personal pero simpatizo porque como ha hecho un buen trabajo aquí como alcalde es mejor cínico mejor cínico nadie lo supera pero ya se amarre entre Abinader y eso está hecho ay 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 entonces ahí ellos van a negociar por ejemplo León fue una vez donde Danilo fue a decirle yo te voy a apoyar en la constitución por eso que Danilo no le cayó arriba cuando lo de San Luis echó con lo de Quirino que buscaron a Oguín eso fue un invento del danilismo para sacarle a él de juego claro pero tú sabes como son las culebras que si tú no le cortas la cabeza se revivió y volvió y revivió mira cómo está quien le dio vigencia es Abinader en ese pacto para así en ese pacto no y en el gobierno que está haciendo porque Abinader es un hombre serio pero los funcionarios que tienen no lo ayudan pero tiene mucha gente nombrada de la misma fuerza del pueblo ¿dónde está Sergio Elena por ejemplo? sí es responsable y mucha gente tiene por ahí nombrada ese es responsable de eso es Hipólito ay 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 Hipólito que ha hecho más daño aquí con esa actitud de que venía en los hogares la presidencia no se meten presos pero si robó ¿cómo lo van a ser presos? ay coda no porque yo no es político impoluto eso no existe el único presidente aquí que no le puso la mano a un centavo fue Joaquín Balaguer ni firmó un cheque que él decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho no que no le ponían la mano mira yo me recuerdo cuando se hizo ahí si vamos a entrar que yo fui en la inauguración yo era el asistente de mi hermano en la gobernación que estaba yo ahí le dijo al ingeniero bueno allá desaparecido y al ingeniero que estaban ahí los dos doctor hay una comisión de los tubos de Francia tú sabes lo que le dijo Balaguer que me lo manden en tubo estaba pensando sí que se lo den en tubo para seguir construyendo haciendo otra cosa no y vivía en el patio de su casa yo fui a la yo iba a hablar con la editoria cuando ya no era presidente en un cuartico con una cama de exposición una mesa llena de libros y un sillón de cosas era lo único que tenía ese señor tenía lujo carro viejo que le regaló Nisu de 1970 y ganaba 3 mil pesos le hizo un daño el doctor Balaguer al pasarle la antorcha a Leonel al país por Fernando porque si Fernando no se mete con Doña Emma porque Fernando se robó 38 millones en ESEA entonces le dio parte ese dinero a Doña Emma para la cruzada del amor y le dijo a Balaguer Balaguer le dijo si mueves hasta que la te hunde entonces como Peñagó me lo cogió de vice Balaguer dijo coño y ahí fue que se vio obligado a pesar de que ya Doña Emma se había muerto pero ya él tenía sabía que fue dándole encima a Balaguer entonces Balaguer puso le puso la mano a este mariconazo le levantaron la mano a esos ojos viejos porque ya Juan Bos tenía Jaime entonces le ponían Jaime y David al lado y cuando Juan Bos preguntó en el pacto patriótico que yo estaba usted estaba ahí doctor serio con mi hermana claro cuando levantó la mano Juan Bos le preguntó que dónde estaba y Jaime David le dijo es el cumpleaños suyo profesor ay Dios mío ay Dios santo tú sabes que yo tenía una yo vivía con tenía una novia si de esa que yo buscaba porque tenía mucha novia pero iba a la que estuvo con ella y ella me lo contó qué y qué le dijo ella le decía a mí tú no sabes que a mí me llevaron donde Balaguer digo no me digas eso digo yo y qué eso fue en 1984 y y y que Balaguer no era presidente el presidente era Jorge Blanco y las cosas eran baratas eso hace 40 años y que Balaguer era el hombre más espléndido que llegó con una milleta de uva en el hotel tropical en la capital y le echaba la uva en la boca y le dijo te lo voy a introducir permiso ¿cómo le dijo? te lo voy a introducir permiso entonces entonces cuando él le fue a pagar él creía que le iba a dar 300 pesos y le dio 3000 pesos wow dice y a mí yo duré un año comiendo por 3000 pesos y Balaguer le dio comida por un año digo yo pero ven acá porque Balaguer era zapato número 12 sí Balaguer tiene una pata grandísima y entonces y Balaguer dice ven acá y que te decía él cuando tú estabas viviendo con él y dice acotejalo y que más le decían los dos a ella eso fue lo que ella me contó no yo me imagino te lo voy a introducir oye el doctor tiene tantas historias Dios mío el doctor Fadul no pero que yo te voy a decir una cosa en este país no pasa un hombre como eso un estadista un estadista de esa naturaleza con un control todavía se rememor se rememoran parte de esos discursos de él contra Haití y se vuelven virales en las redes sociales en TikTok en todo parte de esos discursos sí eso es simplemente memorable no fue grande así que de verdad que ha sido ha sido bastante bueno bueno quiero agradecerle a usted doctor por su tiempo por todas esas informaciones que usted ha compartido y por esas luces y sobre todo también por mantener ese equilibrio entre la seriedad y el humor que es lo que ayuda a esa salud mental gracias gracias de corazón compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos muy pronto bye bye